La hilera de vehículos en Plaza Wincol para cargar nafta en la estación YPF de la avenida San Martín llega hasta la farmacia El Indio. Alrededor de 5 cuadras hay aproximadamente de distancia. Una gran cantidad de vehículos, tanto de particulares como taxis, que están esperando para poder aprovisionarse de naftas esta tarde en la comarca petrolera. Como se informó, policía señaló que no hay camiones de combustible destinados a aprovisionar o reaprovisionar a las estaciones de servicio de Cutraqueo y Plaza Wincol. En principio se había indicado que sí. Esta es la enorme hilera de autos sobre la avenida San Martín. En algunos casos se están empujando los vehículos para reaprovisionarse de naftas esta tarde de viernes en la comarca petrolera. Vamos a ver si aquí están expendiendo en Cutraqueo. No estaban vendiendo, hay gente que está tomando mate esperando. No, la estación de servicio está cerrada, no tiene venta de nafta.